En los últimos días hemos visto una serie de eventos, de declaraciones, que han pasado por debajo de la mesa en medio de esta extraordinaria operación propagandística que se despliega desde el amponato interino que preside Juan Guaidó. Obligado por las circunstancias, por la jugada adelantada que le ha hecho Gabriel Radonsky en Venezuela, que terminó con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral oficialista para otras nuevas elecciones fraudulentas, pareciera que este sector de la oposición tiene una ventaja sobre el grupo que dirige Leopoldo López. Este grupo venía con ciertas certezas, venía trabajando con cierta comodidad porque ellos han venido sufructuando en primer lugar esa, digamos, denominación de gobierno interino sin ser un gobierno realmente. Inclusive ellos mismos, sin explicarlo, no ejecutan las acciones que debería estar ejecutando un gobierno. Entonces este híbrido que ellos crearon comienza a tener más relevancia cuando Estados Unidos decide reconocerlo bajo el gobierno de Trump. En una como parte de un plan donde se iban a producir en efecto se produjeron una serie de sanciones económicas en contra del régimen chavista, en contra de algunos operadores del régimen chavista y también unas decisiones judiciales que inclusive le ponen precio a la cabeza de algunos de estos operadores. La lógica de esto pues siempre ha sido que por la vía de crear presión, por la vía de ponerle un precio a la cabeza de Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino López, etcétera, se podía crear o incentivar una fractura interna dentro del régimen. Siempre, inclusive en los tiempos de Trump, nosotros criticamos esto porque está inspirado en el más absoluta, en la más absoluta ingenuidad. Es una concepción muy claramente metafísica de la política psicologista que espera pues que vamos a vamos a lanzar esto a ver qué pasa. Eso lo criticamos, pero también siempre defendimos la tesis de Trump, la posibilidad de una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos. Esta tesis está completamente descartada. En su momento analizamos, evaluamos y criticamos la no decisión de Trump de llevar adelante esto porque quizás fue la oportunidad que se perdió. Mucha gente critica a Trump por esto. Nosotros lo criticamos, pero más criticamos la actuación nefasta del amponato interino de Juan Guaidó, que argumentando no podemos pedir la intervención porque quizás nos van a decir que no. Bueno, Trump se los puso, les puso las cartas sobre la mesa y Juan Guaidó y el grupo de Leopoldo López y del G4 y la falsa oposición nunca quisieron abordar ese tema directamente con los Estados Unidos cuando existían las mejores condiciones. Hoy día el presidente de los Estados Unidos es el demócrata Joe Biden. Joe Biden tiene otra agenda, aunque la ideología del Departamento de Estado norteamericano se mantiene en cuanto a seguir insistiendo en formas negociadas y por vía de sanciones buscar una fractura interna desde la época de Trump. Bueno, con este gobierno de Biden, Biden tiene otras prioridades. Biden está más centrado en los temas del Medio Oriente. Ellos no han visto con la agudeza, con el juicio que deberían tener los norteamericanos. Lo que está pasando en países como Colombia, el papel instrumental que sigue jugando el régimen chavista para fomentar todo este estado de caos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Y ellos han resuelto que además producto de que pareciera que Estados Unidos es digamos presa de unos desarrollos, de unos movimientos que ellos no pueden controlar en cuanto al tema Venezuela. Este reconocer, por ejemplo, a Juan Guaidó, donde la gente, los del falso, digamos la falsa posición y del amponato interino pensaban, esperaban que esto fuese ad infinitum, que esto es una situación donde ellos iban a estar recorriendo el mundo. Leopoldo López visitando países, tomándose selfies, ellos gastándose el dinero, los activos que tiene Venezuela al exterior, se lo siguen robando sin rendir cuentas, siguen decidiendo y manejando la burocracia que sustenta todo el esquema de transferencia de dinero y de recursos y de bienes por la vía de la llamada ayuda internacional, la ayuda humanitaria a Venezuela. Y en declaraciones, en diferentes declaraciones que daba Leopoldo López y Juan Guaidó, muchas veces ni siquiera hay que leer en entre líneas, se puede ir a Google, se puede buscar donde el tono es más de un reclamo a eso que ellos llaman la comunidad internacional, a los países 60 dicen ellos, son mucho menos que 60 que apoyan al amponato interino de Guaidó, haciéndoles como un ruego. Bueno, es que la comunidad internacional tiene que intervenir, tiene que actuar y pareciera que la estrategia de la falsa oposición y del interinato se agota simplemente en ellos, usufructuar los beneficios y las prebendas de ese amponato interino y esperar pues que los efectos ocurran de eso que está haciendo la comunidad internacional. Pero, como sabemos, la comunidad internacional como un cuerpo orgánico no existe. Lo que existe son estados, países, estados con intereses y estos estados, empezando por los Estados Unidos, han visto con absoluta preocupación, con pánico, diría yo, la falta de política, la ausencia de estrategia por parte del amponato interino frente al régimen chavista a la hora de desarrollar una estrategia realmente que conduzca a cambiar el régimen político en Venezuela. Entonces, si hacemos un balance de todas las iniciativas diplomáticas que se han emprendido en foros como la OEA, la ONU, en la Corte Interamericana de Justicia, en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, todo se reduce a un esfuerzo diplomático protocolar para condenar por la vía del verbo al régimen chavista, pero esto no se traduce en acciones concretas, ni siquiera en el hecho, por ejemplo, para los Estados Unidos, si Estados Unidos quisiese honrar esas decisiones judiciales que anunció en la época de Trump, poniéndole precio a la cabeza de Maduro, bueno, Estados Unidos debería, para ejecutar esa sentencia, pues ir y desarrollar una operación quirúrgica y extraer a Maduro y sacarlo y ponerlo, digamos, someterlo a la justicia norteamericana. Pero esto no ha ocurrido y creemos que esto no va a ocurrir. Mientras Estados Unidos esperaba que el amponato interino y que el grupo de Leopoldo López tuviese una estrategia, bueno, resulta que estos señores no tienen estrategia. Ellos lo que están es rueda libre, pegados allí, enchufados al amponato interino, usufructuando esta membresía. Y como decía hace unos minutos, ellos pensaron que esto iba a ser prácticamente una situación al infinito. De hecho, tanto Leopoldo López como Juan Guaidó tuvieron el atrevimiento, pues, de ponerlo, de plasmarlo por escrito en esos documentos, donde justifican que, bueno, que el interinato, la duración del interinato, ¿cuál es? Bueno, hasta que cese la usurpación. Entonces, ese cese de la usurpación lanzado al infinito quiere decir que mientras el chavismo dura 10 años, pues ellos pretenden seguir enchufados a esa a esa dote, digamos a ese botín, dándole palos a esa piñata 10 años. Pero resulta que hay países que ven esto con preocupación. Estados Unidos es quien ha venido marcando la pauta. Por una parte, la Comunidad Europea sigue fomentando, agenciando las negociaciones. Estados Unidos tiene otras prioridades. Estados Unidos pareciera que con la administración de Biden ellos ven que es imperante que ocurra algo. El conflicto en Venezuela debe tener un, vamos a decir, un punto final. Estados Unidos necesita zafarse, necesita desentenderse de cualquier responsabilidad que tenga en el caso de Venezuela, porque considera que debe ocuparse de otros asuntos. Por supuesto, no estamos hablando de que Estados Unidos va a cometer, digamos, la impropiedad de hacerle un desplante público a Juan Guaidó, pero Estados Unidos ha comenzado a marcar la pauta con declaraciones de voceros oficiales del Departamento de Estado y de la burocracia norteamericana que le han hecho saber pública y privadamente al aponato interino que el tiempo se acabó. Ya no hay más tiempo, ya no hay más rueda libre. Ya Estados Unidos decidió que en base a sus intereses, esa conformación, ese híbrido llamado gobierno interino debe tener una fecha de expiración porque en lo que están embarcados es una estrategia que lleva al desgaste, al descrédito. Y los Estados Unidos, como muchos otros países, pueden perfectamente concluir que cada quien asuma su descrédito, pero ellos no tienen necesariamente que ser parte de ello. ¿En qué nos basamos para decir esto? Nos basamos en declaraciones de representantes del Departamento de Estado que han sido publicadas, son públicas y notorias. En primer lugar, el reconocimiento tácito que le dio esta funcionaria de apellido Chung a al Consejo Nacional Electoral Oficialista, donde ella dice de manera sumamente delicada. Bueno, le pregunta el periodista. Bueno, ¿y qué opinan ustedes frente a ese Consejo Electoral? Asumiendo que Estados Unidos tiene una posición frontal en contra del régimen chavista. Entonces, haciendo estos malabarismos, estas maromas habituales de los diplomáticos, esta señora dice, bueno, sobre ese Consejo Nacional Electoral, pues los venezolanos son los que tienen que, son los que tienen la última palabra. O sea, si la gente va a votar, pues quiere decir que a la gente le gusta ese Consejo Electoral y por consiguiente, pues nosotros, digamos, no lo vamos a cuestionar, a vetar. Pero quien está hablando es la representante, supuestamente, de un gobierno aliado, del gobierno que le ha liberado las cuentas al amponato interino, del gobierno que ha permitido que esta gente siga robando en el exterior y que, bueno, el gobierno que le levantó la mano a Juan Guaidó. Pero hay más, hay mucho más. Están las declaraciones de otro representante del Departamento de Estado, Juan González, donde utilizando un informe que se hizo sobre el fracaso, la estafa del llamado cucutazo, bueno, ellos, y tomando también elementos de lo que ellos han calibrado, de la manera como se ha manejado todo esto de la ayuda humanitaria, él dice, bueno, sí es cierto que no, 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 estas ayudas, la forma como operan estas ayudas no es, digamos, del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Guaidó, sino que el gobierno de Estados Unidos da esos recursos a organizaciones designadas, indicadas, propuestas por el gobierno interino de Juan Guaidó. Estados Unidos tiene preocupación de que la manera como esto se está manejando es similar o es igual a como lo hace el chavismo, donde esta gente, pues, tiene sus organizaciones, sus ONG en Venezuela y ellos, pues, están haciendo un manejo en palabras de este señor Juan González que no es transparente el manejo que hace el lamponato interino de Juan Guaidó con respecto a este manejo de ayuda humanitaria. De hecho, ellos dicen, vamos a aprobar nuevas rondas, ¿verdad? Pero exigimos más transparencia, pero hay más, hay más, mucho más. Están las declaraciones, nada más y nada menos, de este personaje que, bueno, tiene el cargo supuestamente de ser el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, pero por supuesto, él no puede operar en Caracas, él está en Bogotá, que es este señor James Story. James Story siempre viene con una historia, ¿verdad? El hombre anda en una declaración meliflua, en una manera de hacerle, pues, de ser el eco, y lo hemos dicho varias veces, pareciera el jefe de las relaciones públicas de Guaidó y Leopoldo López, porque a veces cuando uno lee lo que él dice, él calca, ¿verdad?, él copia lo que dice Guaidó y entonces él lo repite. Pero el señor Story, a la hora, pues, de comunicar lo que es la política del Departamento de Estado norteamericano, pues, tiene que decir lo que es. Y en ese decir lo que es, el señor Story, hace unos días, tratando de argumentar, de ir adornando lo que viene en camino, ¿verdad?, hacia dónde vamos y hacia dónde va el nuevo viraje de la política del Departamento de Estado norteamericano, dice, bueno, siempre hemos defendido las negociaciones, esto va a terminar, esto debe terminar en una negociación, es una de las premisas importantes que plantea Story, que es la política del Departamento de Estado norteamericano, este conflicto debe terminar en una negociación, Estados Unidos siempre ha apoyado las negociaciones, ¿verdad?, pero además dice dos cosas muy importantes. Dice el señor Story, y es que esto debe terminar en unas negociaciones, porque las sanciones no son para siempre. Cuando él dice que las sanciones no son para siempre, pues, indudablemente, está comunicando que estas sanciones, esta política que usó Estados Unidos al principio va a cambiar, quizás ya está cambiando, pero además él aprovecha para decir, bueno, dejar muy claro que es Guaidó el que está negociando, Estados Unidos avala eso, pero no es parte de esas negociaciones. Comenzamos a ver acá ya de manera mucho más nítida un intento claro, preciso de los Estados Unidos de desentenderse de lo que tenga que ver con el lamponato de Juan Guaidó y también de zafarse, pues, del tema de Venezuela. Por supuesto, estas declaraciones crearon, pues, todo tipo de angustias y es lo que nos llevaron a pensar, bueno, Estados Unidos está prácticamente al borde de tomar una decisión con respecto al gobierno de Juan Guaidó y al tema de Venezuela. Pero es que una vez que ocurre esta, esta, toda esta secuencia de eventos, entonces cuando Juan Guaidó sorprende a todo el mundo con un llamado desesperado, con un ruego, con ese llamado acuerdo de salvación nacional, que no es otra cosa que un grito desesperado de última hora, ellos, el grupo de Guaidó y Leopoldo López y la falsa oposición, pidiéndole al chavismo, por favor, vengan a salvarnos, porque hemos recibido, pues, ya el último, el preaviso, ¿verdad? El ultimátum donde pareciera que Estados Unidos, pues, en ese revisar su política frente a Venezuela, parte de lo que viene es que le tendría que quitar y le va a quitar el apoyo al interinato de Juan Guaidó. Por supuesto, estamos hablando de un país que maneja sus estrategias, sus políticas, que se maneja con mucha habilidad también en estos temas de la diplomacia. Y nadie espere, pues, que, como lo decía hace unos minutos, que Estados Unidos le va a hacer un desplante a Juan Guaidó. Pero sí pueden esperar, por ejemplo, que Estados Unidos, cualquiera sea el resultado de esa negociación, pues, seguramente va a ser avalado. Y quizás frente a ese preaviso que le dio el gobierno norteamericano a Juan Guaidó es que vimos ese giro, esa maroma de última hora donde Guaidó, pues, se lanza a justificar algo que pareciera que es ya una decisión tomada. Pareciera que ya ese grupo decidió que va a ir a las elecciones, que se va a entender con el chavismo. ¿Por qué lo hace? Porque no tienen alternativa, porque perdieron el apoyo del único país que importa, que no son los 60 que ellos dicen, sino perdieron el apoyo de los Estados Unidos. Pero por si esto fuese poco, hay algunas personas que están vinculadas, que son parte del entorno de Guaidó. El dueño del periódico El Venezolano, creo que es el señor Osvaldo, no recuerdo su apellido, uno de los dueños del Osvaldo Muñoz, creo que es, cometió, digamos, una infidencia cuando comunicó que él había sido parte de una reunión en Bogotá en la cual el señor Story le había informado a los representantes de la falsa oposición y del interinato de Guaidó que Estados Unidos le daba un plazo hasta el primero de diciembre al interinato de Guaidó para resolver y sacar del poder a Maduro. No sabemos si esto fue exactamente de esta manera. Lo que sí sabemos es que esta información salió publicada, no ha sido desmentida y lo que sí pareciera es que estamos frente a una situación donde Estados Unidos le puso fecha de vencimiento a el emponato interino de Juan Guaidó. Esto que están haciendo con Leopoldo López y Juan Guaidó no es más que tratar ellos de aferrarse a una ilusión y esto ha llevado a una política de desgaste, de pérdida de credibilidad, donde seguramente los Estados Unidos de otros países no están dispuestos a ser parte de eso. De manera que es muy probable que haya ocurrido esta reunión donde se le haya emplazado a Guaidó y como una conclusión, como una de esas cosas que salió de esa reunión, pues sale el esfuerzo desesperado porque ellos saben que no hay salida. Que Estados Unidos en algún momento, eventualmente, antes de finales de año, tendrá que cerrarle el grifo del acceso a los recursos que le da de manera irregular al emponato de Juan Guaidó y esto pues los pone a ellos en una situación sumamente precaria. Sin embargo, hay que mencionar también hace uno o dos días vimos otras declaraciones del señor Story, esta vez pues aplicando una especie de bálsamo en esa herida, haciendo lo que llaman normalmente un control de daños. Dice, bueno, no, Estados Unidos sigue, para Estados Unidos Guaidó es el presidente, pero sin duda, para los Estados Unidos de Norteamérica, Juan Guaidó cada día es menos presidente y por eso podemos esperar que en las próximas semanas efectivamente se dé este proceso de negociaciones. Yo me atrevería a decir que independientemente de lo que allí se decida, allá hay una decisión tomada por parte del G4, falsa oposición, Amponato Interino, Guaidó, Leopoldo López, de que ellos están prácticamente obligados, condenados, llevados de la mano de Estados Unidos a esas negociaciones y que independientemente de lo que sea el resultado, ellos tendrán que ser parte de eso. Y bien ellos entregan por las buenas pues esa membresía y esa franquicia llamada gobierno interino o simplemente pues van a quedar en ridículo cuando terminen de perder pues el apoyo de Estados Unidos y de muchos otros países que no están dispuestos a formar, seguir formando parte de esta charada y de este circo que simplemente ha sido orquestado con un solo propósito y unos elementos digamos conectados. Pero el propósito de todo este esquema, toda esta charada del gobierno interino no ha sido otro que proveerle a Leopoldo López una base para que él pueda operar en forma, operar su logística y poder pues financiar sus sueños de ser algún día presidente de Venezuela. Bueno, esta política que no es política ha llevado al fracaso, al Amponato de Juan Guaidó y ya era hora de que los Estados Unidos se diese cuenta de todo esto. El balance que podemos sacar es que es muy previsible que estos elementos pues se van a tener que plegar de una o de otra manera, les guste o no, a lo que efectivamente el chavismo decida que va a ser el resultado de esa negociación. Les darán algo porque hay que ayudarlos a que se laven un poco la cara. Habrá algunas liberaciones selectivas de presos políticos que van a salir a defender por supuesto las elecciones. Es posible que vía Corte Suprema produzcan algún tipo de decisión que permita que las facciones de un partido, por ejemplo el caso de Acción Democrática, bueno, que ambas facciones puedan postular porque además al final de cuentas lo que le interesa al régimen es que haya más gente con ganas de ir a lanzarse de candidatos, con ganas de ir a las elecciones y ganas para ir a las elecciones es lo que sobran tanto en los elementos estos de la facción a la crana de la falsa oposición como en los elementos que se han enchufado y se han atrincherado en el amponato interino de Juan Guaidó. Ambos deseosos de que el chavismo los invite a poder capturar cualquier burusa que caiga de la mesa. No podemos crearnos expectativas. Estamos frente a una situación, yo no diría que es una derrota para los venezolanos porque no somos los venezolanos quienes hemos sido parte de esta tragedia o de esta tragicomedia política, pero es un evento que debe ser tomado en cuenta a la hora de entender que lo primero, la primera definición fundamental de orden político para salir del chavismo es liquidar política y materialmente a estos elementos de la falsa oposición que son iguales y peores que el chavismo.